El Padre de Uno El Padre de Otro ha sabido manejar camiones, pero la casualidad en ambos casos se da que las madres cocinan como los dioses, de manera que esa forma de vida cotidiana les ha permitido empaparse de ese sentimiento que seguramente luego se ha visto reflejado en su canción. Si también nos valemos de la matemática podemos decir que en la segunda mitad del siglo XX han generado sus vidas, han desarrollado sus vidas y en la mitad de ese tiempo la han pasado juntos a propósito de los caminos de la música. Quiero presentarles en este tiempo de todo nuestro un dúo, Larva Noir-Carrero. Ayer la yegua gateada parió un potranco Que tiene sobre la frente un rombito blanco Lo uno gateado camina como con zancos Y trota y trota los tumbos como borrachos Atienta, busca la teta los cabezazos Mientras la yegua ajena todo milagro Revuelve en la grava mustia un pastito blando Espantando el mosquerío a los coletazos Canta el arrullo entre las barrancas El viento arrea Una nube flaca Gritan los terros su algarabía Saludan la buena nueva y el nuevo día Ayer la yegua gateada parió un potranco Que tiene sobre la frente un rombito blanco Parió solita en los cargos cuchilla abajo Sin más partera que el viento Sin más partera que el viento y el sol de marzo Canta el árbol Canta el arrullo entre las barrancas El viento arrea Una nube flaca Gritan los terros su algarabía Saludan la buena nueva y el nuevo día El viento arrea El viento arrea El viento arrea Y gracias por esta decisión De haber cruzado el charquito Y hacer una pasadita por el programa Muchas gracias a ustedes En realidad nosotros siempre hemos tenido Una relación muy linda con la gente De la difusión Porque sin duda Ustedes son el otro piecito Que nos permite caminar Así que agradecidos Y gracias por ustedes que dan los pasos Ahora hace un ratito Cuando hacía la presentación Mario estaba pensando Digo la segunda mitad del siglo pasado Les ha tocado a ustedes crecer Desarrollar la vida De pronto no podemos decir Que argentinos y uruguayos Tengamos una historia compartida en detalle Pero si los trazos son similares Lo que hace que la canción De pronto se vea reflejada Y uno la sienta como propia En estos casos Cómo ha sido esta evolución Que ha tenido el dúo Dentro de los límites del Uruguay Cómo empiezan a encontrarse Cómo deciden Finalmente caminar estos senderos Bueno, el dúo tiene sus orígenes Obviamente en la generación del 60 del Uruguay Estamos hablando de gente como Osirio Rodríguez Castillo Aníbal Sampaio Alfeo Zitarroso Alimareño Daniel Biglietti Que aparte también Son parientes muy cercanos Hermanos de lo que es Don Atahualpa Chupanqui O todo lo que es La música argentina también De esos tiempos ¿No? Y nosotros somos quizás Esa generación Que llega después Que recoge el guante Que recoge el guante En un momento muy duro Muy oscuro Uruguay en plena dictadura Los artistas Casi todos Los que te nombré Todos Estaban fuera del país Y bueno El dúo arranca Por los años 77 1977 Y bueno con la Con esa cosa De llevar nuestra canción Llevar nuestra Nuestra identidad Nuestra forma de ser Nuestra forma de cantar De entender las cosas De pintar a la gente Y a sus Y a sus tristezas A sus alegrías ¿No? Y al mismo tiempo Estaba ocupando un espacio Que en su momento Se dio a llamar Movimiento de Canto Popular Uruguayo Que fue una creación Del pueblo uruguayo En aquellos momentos sombríos De una censura Bastante dura Y que por esa misma razón De movimiento Y de creado así Con esas dificultades Fue difícil quizás Identificar Personalidades concretas Individualidades concretas ¿No? Era un conjunto ¿No es cierto? Era un conjunto así Muy, muy, muy heterogéneo Allí Llegaba el Todo lo que es La música Folclorística De alguna manera Llegaba la música Urbana Como puede ser El candombe La murga Y a la vez A la vez que lo escucho Imagino como cuerpeando Esos momentos de censura Para poder decir el mensaje ¿No? Seguro O sea había que ingeniarse muchísimo Pero al mismo tiempo También la gente Tenía una sensibilidad especial Para entender todo ¿No? Había un Un ida y vuelta Muy cortito Un ida y vuelta Muy fuerte ¿No? Que generó Que generó De alguna manera Ese espacio ¿No? Creado por la gente Bien Y bueno Nos tocó estar allí Y compartir eso Compartir después Algo que fue El sueño del pibe O sea El regreso de todos Los maestros Alfredo Le Mareño Y compartir con ellos Esos sesionarios ¿No? Sí Recién Mario Entre la pléyade de nombres Hacía mención De los olimareños ¿Es difícil O es una compañía Tener a los olimareños Como norte En el caso de un dúo Como son ustedes? No Es una compañía Como tú decís Un referente ineludible Porque nosotros crecimos Como te decía Mario Escuchando Pero también mucho Música argentina Que en aquellos tiempos Los fronterizos Los chalchaleros Horacio Guaraní Bueno y siempre Estuvimos este Pendiente De lo que pasaba acá Gran admiración Por el Cuchileguizamón En fin Gente muy valiosa Que aportó muchísimo siempre ¿No? Y además No escapamos por cierto De las influencias De toda la música del mundo Nosotros somos un país De una cultura aluvional Bien Bajamos de los barcos Bien Nuestro apellido habla a las claras Que no somos de origen indígena Que a lo mejor historias No son compartidas Pero sí similares ¿No es cierto? Por cierto Por cierto Sobre todo en la zona De Río de la Plata Tal cual Tal cual Tenemos una profunda convicción De que hubiera sido muy Muy grato Compartir con aquellos pueblos maravillosos Que dejaron su cultura Entre a veces Enterrada todavía ¿No? Ojalá podamos descubrirla Nosotros En principio Valga este momentito breve Aunque sea de charla Para contarlos en este tiempo De todo nuestro Agradeciéndoles nuevamente Que se hayan llegado Y quisiera Que no se vayan Sin dejarnos otro tema ¿Puede ser no? Con mucho gusto Y bueno Agradecerte sinceramente Y estate tranquilo Porque vamos a estar Otra vez por estarla Magnífico La puerta queda abierta Sabemos que sí La Arbanua Carrero En este tiempo De todo nuestro Santa Marta Santa Marta era una villa De Malbón y Rosalera Laureles en la vereda Y plaza con catedral Y plaza con catedral La gente se saludaba Y había noches de retreta Con muchachos en la vuelta Ivanga Municipal Las ventanas no tenían rejas Y nadie pasaba Se enrojó a la puerta Y en los mediodía La ciudad desierta Invitaba largas Tertulias y siestas No había veróleo Casamiento Yerra que no fuera duelo Nacional o fiesta En aquel lugar Santa Marta tenía domingos De asados Y vino de rueda De amigos En noches de trucos Guitarras de canto En tardes de invierno Fritando y mateando La gente tenía más tiempo Y podía compartir Las cosas simples De la vida De aquella ciudad El progreso poco a poco Fue cambiando a Santa Marta La televisión por cable El acceso a la internet La gente se fue olvidando De sus cosas cotidianas Ahora habla en otro idioma Y vive en otro lugar Santa Marta Juega al primer mundo Gracias a los shopping Y a las hamburguesas La comida rap La moda inglesa Se festeja a Halloween ¡Vaya sorpresa! Pero nadie sale Sin cerrar las puertas Sálvese quien pueda Se acabó la fiesta La siesta y la paz Santa Marta Ahora está inundada De música Dalles, de tiendas extrañas Y en quintas y campos Nadie planta nada Todo viene hecho Y hay papas importadas Se persiguen cosas Que a nadie interesa Pero todo el pueblo Pierde la cabeza Y hay liquidación Santa Marta está informada De la cumbre de Ginebra Si la reina estuvo enferma O Palermo erró un penal Todo el mundo vive al tanto De un millón de cosas nuevas Pero ya nadie se entera Lo que pasa en su ciudad Y aunque es malo mantenerse aislado Cuando todo el mundo está tan conectado Si el diablo gobierna Hay que tener cuidado La cultura nunca puede estar de lado No todo está en venta No todo es mercado Árbol sin raíces No aguanta parado Ningún temporal Y aunque es malo Mantenerse aislado Cuando todo el mundo Está tan conectado Si el diablo gobierna Hay que tener cuidado La cultura nunca puede estar de lado No todo está en venta No todo es mercado Árbol sin raíces No aguanta parado Ningún temporal Y aunque es malo Mantenerse aislado Cuando todo el mundo Está tan conectado Si el diablo gobierna Hay que tener cuidado La cultura nunca puede estar de lado No todo está en venta No todo es mercado Árbol sin raíces No aguanta parado Ningún temporal Ningún temporal No aguanta parado No aguanta parado No aguantar No aguanta parado No aguanta parado ¡Gracias!